¡Hola a todos, piperos y piperas! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas. Y hoy, pues como veis, ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo, bueno, pues estoy bien, mi familia está bien, todos estamos bien, toquemos madera. Y, bueno, la excusa de por qué no he subido durante tanto tiempo un vídeo tampoco es muy espectacular, no es la gran aventura de mi vida, pero necesitaba que fuera así. No podía hacerlo de otra manera para que mi cabeza estuviera bien. No es tampoco una gran hazaña, ya os digo. He hecho un examen, algunos de vosotros lo habréis hecho, bueno, sabéis de qué va, en fin. Es la prueba para mayores de 25 años para acceder a la universidad. Es un examen difícil, dependiendo de la carrera que luego quieras estudiar o enfocar, pues estudias una serie de adoptativas. Yo tenía historia contemporánea, geografía, inglés y lengua castellana. Eran cuatro tochos, no es difícil, pero hay que estudiar. O sea, no puedo deciros, esto te lo sacas con la gorra. En mi caso, pues no, porque tenía que estudiar, porque a mí geografía me puso un coñazo. Lengua también, de aquella manera. Bueno, lengua no tanto, pero bueno, historia sí que me ha gustado. Historia me ha gustado y he aprendido. Me ha gustado el aprender historia, cosas que no sabía, la verdad. Y en inglés tampoco lo llevo mal, pero bueno, pues había que repasar y había que estar al tanto. El examen le hice el sábado. Creo que no me ha ido mal, pero hasta el 9 de mayo no sé la nota, así que yo creo que aprobaré. Tampoco, no es difícil, pero hay que estudiar. Mi problema era que me ponía a grabar. De hecho, no sé si, bueno, ahora os explicaré. Me ponía a grabar y ese tiempo ya estaba un poco todo el rato pensando, este tiempo tenía que invertirlo en estudiar. Y como luego hay que editarlo, digo, es que este tiempo podía invertirlo en estudiar. Y era un poco como que tu cabeza te dice, céntrate en esto, que esto es lo que prima, que tienes una fecha, que tienes que, quieres aprobarlo, que llevas tiempo dándole vueltas, porque llevo bastante tiempo, por lo menos queriendo hacer este examen. Luego ya no sé si haré carrera, me imagino, no lo sé. Porque encima, como yo no voy a poder hacerlo presencial, pues será a distancia y no sé cómo lo enfocaré. Pero bueno, la historia era tener ese examen y quería hacerlo. Y pues no podía todo, entre la vida familiar, los hijos, mi pareja, del trabajo, en fin, que si vas a hacer deporte de vez en cuando, de vez en cuando tienes que salir, porque no es todo un castigo. Y al final como que dices tú, me tengo que quitar de algo. Y aunque no es que disfrutara quitándomelo, pero de todo lo que puedo quitarme, pues obviamente el canal es algo que me va a quitar mucho tiempo y que puede esperar un poco. La verdad es que en ese aspecto agradeceros y pediros perdón también a la gente que me ha enviado mensajes. Me he desconectado de las redes totalmente. Ninguna de mis redes la he seguido, el canal tampoco. O sea, sí, es eso. He pasado totalmente porque en el momento que me metiera, me metía, me daba pena, le daba vueltas a la cabeza de por qué no estoy ahí, de por qué no estoy... y que podía hacer vídeos. Y claro, la historia era que si hacía un vídeo cada X días, tenía la presión de volver a hacer otro, tenía el malestar de ese tiempo, tenía que estar centrando, me dedicándome a estudiar. Y al final era un poco la pescadilla que se muerde la cola, estabas todo el rato rayado... Y yo qué sé, cuando la cabeza no está centrada, tampoco creo que haya que forzar. Yo cuando veo ahí a... que ya ves tú... que veo a los grandes youtubers ahí diciendo que la cabeza es que lo entiendo completamente y digo, chico, pues déjalo, lo dejas una semana. O creéis que vais a perder tanto suscriptor y tanto dinero por lo que sea, si sois millonarios, no sé. Los grandes problemas... esto es primero, YouTube, que dices tú, chico, con el dinero que tienes yo creo que te puedes permitir 15 días de vacaciones. Pero bueno, esos son otros temas. En mi caso, pues tenía que sacrificar esto. Y lo he sacrificado, sé que no es el mejor... A mí era la única solución, no podía hacer otra cosa y tengo que recompensar de alguna manera todo este tiempo y más o menos ya he ideado un plan muy ambicioso para mí. Para mí me es difícil, no sé si lo voy a poder completar, pero la idea está clara. Durante 30 días, 30 días consecutivos, quiero subir un vídeo cada día. Este es el primero. Y la historia es alternar un vídeo hablando de cómics y manga y al día siguiente uno hablando de películas y series. He visto muchas películas, he visto muchas series, unas actuales, otras no, pues igual que con los cómics y los manga. Algunos actuales, otros no. He leído también, por supuesto, porque si de tanto estar centrado en las mismas asignaturas al final acabas un poco harto. Y dices tú, hey, necesito leer aquí un Sonnen pegando papas, hey, necesito leer un cómic aquí de cualquier otra cosa. Al final necesitas un poco alternar. No me sentía tan mal, pero leía también y estaba aún pensando, digo, bueno, ya me leo esto y ya está. Y paro. Es un poco, pero he leído mucho porque han sido muchas semanas. Entonces al final, pues, tanto este como el de manga, que será el siguiente vídeo, lo voy a hacer seguido, a pesar que he dicho que iba a hacer uno de series y uno de alternando, digamos, series, películas, cómic, manga. Pero ya veréis, hay mucho en el manga. He leído muchos tomos, pero claro, como son de la misma serie, pues imagino que tardaré. Pero este vídeo, ya solo con esta introducción, ya me estoy alargando y encima hay bastante material. No voy a decir todas las editoriales porque es imposible con todas las editoriales. Cada día nace una al final, pero por lo menos yo creo que hay ocho o nueve editoriales aquí en este vídeo. O sea que tocamos bastantes palos, muy variado todo y cosas muy chulas. Van a empezar a venir vídeos muy chulos. Yo creo que hay cosas guapas, series y películas también. He visto alguna cosita, alguna joyita. ¿Cómo he podido tardar tanto en ver esto? Y algunas que llevo al día que estoy alucinando. Pero bueno, hablaremos, hablaremos un poco de todo. Y sobre todo, pues esta pequeña, esta gran introducción era para pediros perdón, deciros el motivo. Intentar compensar de aquella manera o intentarlo. Voy a intentar, voy a ir a saco a por los 30 vídeos, vamos a ver qué tal. Y volver luego un poco a la dinámica del canal. El canal no ha muerto, por supuesto que no. Así que, pues vamos a darle un poco de caña. Vamos a soltar ya la chapa a la introducción. Voy a poner segmentos, por si alguien quiere ir ya directamente al meollo. Y cómo no, daros mil gracias por verme. Muchas gracias por verme. Y cómo no, bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, pues vamos a empezar con uno fuerte. Uno que me ha gustado mucho y me da pena la manera de editar, de poco publicitar lo que hay. La editorial también caída en desgracia cuando... Creo que era una de las grandes editoriales de este país. Menos mal que, pues quien estaba detrás o digamos la cabeza visible o el máximo responsable editorial a nivel nuestro, a nivel de editor. Pues se está encargando de nuevo, nuevo y también está dando grandes sorpresas. Pero bueno, vamos a hablar de Dibux. Y vamos a hablar del número 2 de Mutafuka. De Rune y Neyev. Era... Jolín, ya es que ni me acuerdo. La Virgen de Rune. Neyev era el de... El de... Puta madre, ¿no? Bueno, pues es el volumen número 2. Si no me equivoco, creo que van a ser 5. Y este se dice Inquietantes Agujeros Negros. Es un tamaño grande. Es más grande que un comic book. Un poquito más. En rústica. Y bueno, esto es un disfrute. Esto es una macarrada. Tenemos a Binks. Tenemos a... ¿Cómo se llamaba este? A Nero, no. A Angelino. Y cómo, pues estos dos habitantes de Dark Meta City, pues se ven envueltos en un problema. A consecuencia de un accidente de motocicleta. Cómo termina ese primer tomo. Cómo sigue este. Y cómo, pues digamos, con una especie de gran tefauto. Nezcamos ahí un poco ese mundo de bandas callejeras. De esas ciudades ahí como si fueran Los Ángeles, San Francisco. ¿No? No me conocía de San Francisco. Bueno, no era San Francisco porque es Dark Meta City, pero más o menos por ahí. Es un poco Los Ángeles. Y cómo, pues ellos dos. Tanto Angelino, que tiene como una cabeza negra que podéis ver aquí. Y Binks, que no sé si le vemos por aquí. Que es como si fuera un... Un Ghost Rider, ¿vale? Un motorista fantasma, pero en pequeñito. Con una cabeza calabérica con fuego. Pues cómo son perseguidos por algo que ha ocurrido. Son perseguidos por toda la ciudad. Por la policía, por distintas bandas. Cómo se meten en todos los follones. Y sobre todo aquí lo que más, aparte de la macarrada y fantástica que es. Es el dibujo. Rune es algo impresionante. Yo lo descubrí en Puta Madre, que es un spin-off de esta serie. Que esto nos está llegando después. No lo entiendo muy bien la lógica. Dibux, explícamela. Y el dibujo es una maravilla. El dibujo se atreve blanco y negro. Pues blanco y negro. Le metemos aquí estilos diferentes, estilos diferentes. Pero es que hace de todo. Hace un trabajo espectacular. Y luego los... Mira, ¿veis? Cuando hace los... Aquí ya hemos visto que cambia de dibujante. El estilo de dibujo. Los flash forward. Todo. Es un disfrute visual. Es un espectáculo visual. Y la trama es súper divertida. No aburre, no engancha. Lo único que aburre es el tema de la publicación. Desde el 1 al 2 pasan meses. Y desde el 2 al 3, pues veremos a ver cuándo. Luego no sabes bien si estás muy atento a las redes, a Wacom y demás. O no sabes cuándo te va a llegar el tercero. Y es un poco diciendo, che, hácedmelo bien. Hácedmelo bien. Es una pena. Porque esto es un pelotazo. Esto cualquier otra editorial te lo saca y lo gozas como un enano. Bueno, con mi francés, muy bien, muy dibujado, color, todo. Me encanta Mutafuka. Pero me da mucha rabia lo dilatado que es el tiempo entre tomo y tomo, ¿no? La cantidad de tiempo que pasa, perdón, entre tomo y tomo. Pero bueno, he de decir que cuando llega lo coges, lo disfrutas. Incluso le tuve un poco de tiempo en la pila de lectura porque digo, quiero disfrutarlo. Pero nada, es inevitable. Te lo lees de una atracada, de una sentada, porque es una pasada. Muy chulo. Muy loco. Tienes que saber lo que... Si te gustó, puta madre. Que yo os lo recomiendo mil, de mis cómics favoritos. Mutafuka quizá no llega a ese nivel porque el otro era solo un tomo. Pero por ahora, claro, tampoco puedes vender la obra porque no ha terminado. Pero por ahora se mantiene en esa tónica. Y eso ya es algo muy importante. Cambiamos de tercio y nos vamos a Salvat. Salvat, sí. Porque hice el coleccionable, este de la gran colección, de Asteris. Y me leí el segundo, digamos, por orden de publicación. Ya sabéis, Oshini, Uderso, que es este, la Oz de Oro. Bueno, pues la historia que os voy a contar de Asteris. Tampoco me quiero enrollar mucho más. Papel mate, colores mate, bien, me encanta, poroso. Tenemos como a Panoramix se le rompe la Oz de Oro, con la que cosecha sus hierbas medicinales, sus hierbas de la poción mágica y demás. Y como Asteris o Melis tienen que ir a los mejores herreros, que creo que eran Lutecia, si no me equivoco. Donde el mejor herrero que se encarga de hacer repuestos de Oces, de Oces de Oro para estos druidas. Pues bueno, vamos a ver cómo llegan a Lutecia, cómo tienen sus problemas con los romanos, cómo lo resuelven. Humor, gags, en fin, dibujo espectacular. Nada nuevo, ¿no? Que tengamos que contar con Asteris. Muy chulo, me los estoy leyendo uno por mes. Hasta que vaya al día, porque siguen saliendo, ya no de ellos dos. Pero bueno, siguen saliendo, los personajes siguen muy vivos. Y en fin, Asteris o Melis, pues yo creo que ni aburren. Yo creo que es de esos cómics que uno tiene que leer, de esos gran BD. Y en fin, la Oz de Oro, pues me ha gustado. Cambiamos de editorial, tercera editorial, así, en un momento. Y nos vamos a un rated cómics. Y sí, tercera grapa, última de Limbo, de Gapex, Gabriel Gamora, guión. Y Francisco Maldonado al dibujo. Pues ha estado muy bien, ha estado bien. Son tres números, pasan rápido, no os voy a engañar. Maldonado me gusta mucho al dibujo. Como termina también es divertido. Te quedas un poco como diciendo, esto podía dar más. Creo que había en mente hacer spin-off, había en mente hacer como secuelas. Parece que se quería expandir, o Gabriel me dijo que quería expandir un poco más Limbo. Pero no sé yo cómo estará el tema. Pero bueno, sí, disfrutón, entretenido, Maldonado, muy bien, me gusta mucho. Y en fin, Limbo de un rated cómics. Pues tres gapitas muy simpáticas y la verdad es que por calidad-precio no hay queja. Cambiamos, cuarta editorial. Esta editorial es un poco más grande que un rated, un poquito más solo. Cambiamos a Panini Comics y esta vez pues vamos con los Marvel Premiere. Este, el número 4 y 5 de Darevil. La etapa de Zardisky con Chechetto. En concreto, en este cuarto era, en el cuarto tenemos a Jorge Fornés. Haciendo algunos números, Jorge Fornés. En fin, de mis dibujantes favoritos. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho ese estilo Masuchelli que tiene él. En fin, Jorge Fornés, una maravilla. Y bueno, pues me está encantando Darevil. Este Darevil, que es uno de los mejores personajes que tiene Marvel en cuanto al cómic. Es una pasada. Y Zardisky lo está haciendo muy bien. Cómo nos está mostrando este Kimpy vulnerable. Pero cuidado con Kimpy en esta Electra. Cómo nos está mostrando también a este agente Cole. Este nuevo detective o teniente. No me acuerdo cómo era. Que llega a la cocina del infierno. Este Matt Murdock vulnerable. Que intenta recuperar lo que era. Pero él está dándole vueltas a la cabeza a lo que ocurre en los primeros números. Y en fin, si os tengo que recomendar un Marvel Premier ahora mismo. Sin duda recomendaría Darevil de todos los que hay ahora mismo. Para mí este es el mejor. Pero seguimos con los Marvel Premier. Y en este caso, el número 4 y 5 de Veneno. De Donny Cates y Ryan Stegman. Bueno, a Ryan Stegman a ratos. Y esos ratos se notan. Ryan Stegman me gusta mucho cómo dibuja. Me encanta. Y la verdad es que fue un descubrimiento. Yo no lo conocía hasta que empecé a leer estos venenos. Y cuando no lo dibuja él me da un poco de bajona. Pero bueno, tampoco hay malos dibujantes. La verdad es que se mantiene bastante bien. Bueno, pues ya tenemos ese cruce de matanza absoluta. Pues sí, con matanza. Con Carnage. Y bueno, no está mal. Empezó muy bien esta serie. Creo que empezó muy bien. Con ese cruel era horrible. Horrible. Esa especie de dios de los simbiontes. Pero ahora pues está volviendo un poco ya... Bueno, no me está diciendo mucho. Me he comprado el sexto de estos Marvel Premier. Que es el de los cruces. Creo que es el de los cruces. O el siguiente número. Algo de eso es. O el siguiente. Bueno, tengo uno por leer aún. Y bueno, no me voy a engañar. Me hubiera gustado que fuese un poco a más. No me está disgustando. Pero tampoco me está enamorando. Me gusta Stegman. Cates también. Pero creo que la historia está un poco como de relleno. En una etapa plana. No está subiendo ni bajando. Está un poco plana. Y eso que empezó subiendo muy rápido. Vamos a ver. Tengo esperanza en que como no van a ser tantos, acabe por todo lo alto. Vamos a ver. Esta sí son muchos. Y esta también me gusta a ratos más que otros. No lo voy a negar. Pero sí, es muy particular. Es un personaje que le pega muchísimo el terror. Seguimos en los Marvel Premier. Y esta vez le toca al cuarto, al quinto y al sexto. Del Inmortal Hood. De Alec Wynn al guión. Y de Joe Bennett al dibujo. Bennett me gusta mucho. También cuando no está él me da un poco de bajona. Pero reconozco que aquí sí que es más continuo. Y luego las portadas de Alex Ross son una pasada. Y sí, es algo más terrorífico. Algo, un Hulk más terrorífico. Explora mucho su lore. Yo no estoy tampoco puesto en Hulk. De la manera en que aquí tira de pasado. Tira de eventos ocurridos. De momentos y demás. Del clásico Hulk. Pero reconozco que funciona. Está bien narrado. Está bien contado. Muy disfrutón. Quizás lo malo que tiene es que van a ser bastantes números. Pues no lo sé si eran 60 grapas. Y vamos por el tomo 6. Y vamos por la mitad. O sea que echarle unos 12 números. Quizás un poco larga. Para decir que es tan buena como todo el mundo la ponía. No es mala. Pero yo creo que es como todo. Al final se alarga. Me canso un poco ya de esto. De los Sonnen. De los Supers. Cómo se alarga tanto sin necesidad. Seguiré pecando por supuesto. Porque al final somos pecadores. Pero es como. Cuando aprendan a acotar. Cuando aprendan a que la calidad es mejor que el beneficio. Tristemente. Pero es así. Aunque obviamente entiendo que como empresario tú quieras rascar todo lo que puedas y más. Pero las cosas acotadas. Sacas reediciones. Sacas una edición nueva. Un Master Edition. No sé. Te empiezas a inventar ediciones. Y lo vas a seguir vendiendo. Porque el regusto de la gente es que es bueno. El recuerdo es bueno. Lo amaron en su momento. Esta edición tiene este extra. Este no sé qué. Me llama la atención. Lo vuelvo a comprar. Yo creo que es un modelo mejor. que el de alargar las series hasta que te las cargas básicamente. En Immortal Hood no hemos llegado a ese extremo. Pero por ahora está ahí altos y bajos. No tanto como veneno. Altos y bajos. Pero no sé yo hasta qué punto seguirá ya esos altos y bajos. Y no bajará directamente. Cambiamos a la competencia. No, tampoco. Cambiamos a SC. Cuarta, quinta editorial. Quinta editorial. Venga, a tope. Y vamos con una grapa que esta me está encantando. Me está encantando porque aunque hay números que digamos no evolucionan la trama. Esos cruces con Flash, por ejemplo. O ese cruce con este John Ken, el hijo de Superman. Superboy. En fin. Bruno Redondo. Tom Taylor. Nightwing. Me he leído las grapas. De la 12 a la 18. Tengo la 19 por leer. Así que el mes que viene os hablaré de ella. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Que me está gustando mucho. Me encanta. Lucas también al color. Me gusta mucho. Esto es una pasada. Pero una pasada de grapa. Esto cuando salga en un tomo meteros. Es una maravilla. Nightwing. Pues como lo esperas. Como es el relevo positivo, alegre de Batman. Sin necesidad de relevarle. Porque yo creo que Batman es demasiado tótem. Damian sí podría sustituir a Batman. Pero Nightwing va por otro rollo. Es muy tierna. Muy toca el corazón. Pese a ser algo de super heroico. Tiene buenos enemigos. Como este blockbuster. Este hombre sin corazón. Como lucha contra la injusticia. Nightwing. De la manera en que le ha inculcado Bruce. Pero también de la manera en que le ha inculcado Alfred. Como está también. Lo diré. Bárbara. Bad girl. Es una maravilla. El perrico. En fin. Yo esta la voy a hacer entera. Porque me parece un disfrute. No me canso de recomendaros. Que os metáis. Nightwing. Etapa. Tom Taylor. El libro en el redondo. Es de 10. Seguimos con ETT. Y seguimos con grapas. La verdad es que. Pues de vez en cuando me apetecen las grapas. Sobre todo por precio. Sobre todo por comodidad de leerte uno y cambiar a otra cosa. Y en este aspecto de decir que ECC lo hace bien. A 2.50 la grapa. Creo que no es tan caro. Panini creo que se vale más. Y bueno. Pues tenemos otra nueva colección de Tom Taylor. Sobre algo que a mí me ha gustado mucho. Desde siempre. Desde el principio. Alguna más que otra. Pero yo creo que sí que Tom Taylor aquí le ha dado un rollo. Este es War. Que es este. Decesos. En concreto ahora tenemos 8 números. Llamado la guerra de los dioses no muertos. ¿Qué ocurre? Pues ya sabéis decesos. Ese virus informático. Informático o no. Que empezó en esa miniserie con Trevor Harsain. Aquí volvemos a repetir el equipo. Trevor Harsain sigue. Que cada vez me gusta más. Y pues como. Luego tuvimos. A ver si lo digo bien. Tuvimos ese decesos. Que no sé si eran 8 números o 6 números. Luego tuvimos el de. Ahí que eran 3 los inmortales. Luego tuvimos el de planeta muerto. Y creo que esta es la cuarta. Si no me salta ninguna. Esta es la cuarta. Que es la guerra de los dioses no muertos. Y la verdad es que claro. Ahora ya tocamos un poco a Darkseid. Tocamos un poco Nueva Génesis. Tocamos pues como afecta. A estos dioses. Pues en la fórmula anti vida. Y sobre todo Darkseid. Que va a ser aquí el gran némesis. Vamos a ver a Batman. A Green Lantern. A Superman. Y demás. Hay cositas chulas. Claro. Tienes que llevar un poco la continuidad. Sobre todo. Pues igual. Haberte leído Planeta Muerto. Quizás la que menos te tienes que haber leído. Es Inmortales. Pero bueno. Yo creo que. Que si te gustan. En las líneas generales de los demás. Este te va a gustar. Tengo el 1 y el 2. El 3 sale creo que ahora en mayo. Van a ser 8 números. Y en fin. Pues Tom Taylor haciendo las cosas chulas. Que nos gustan. Entretenidas. Divertidas. Arriesgando. Si tengo que matar a este personaje. Lo mato. Porque puede. Porque son el S.W.A.R. Y la verdad es que a mí Tom Taylor. Me parece un tío. De notable para arriba. O sea. Me parece un tío que cumple. Muchísimo. Y es de estos guionistas. Que cosas que hacen así fuera de. Y dices tú. Voy a dar. A ver. Voy a darle la oportunidad. Y con Decesos. En su momento la di. Y bueno. Pues esta es la cuarta serie. Y me sigue gustando tanto como la primera. Seguimos en ECC. Y seguimos con las grapas. Esta ya es la última grapa de ECC. Y bueno. Pues vamos con este número uno. De Amor Eterno. De Tom King. Y de. ¿Cómo era? Lourdes Charretier. Que bueno. Pues que. Lo voy a decir bien. Porque creo que. No me he aprendido el nombre. Y está feo. Elsa Charretier. Al dibujo. Y como no. Matt Hollisworth. Al color. Pues tengo mis dudas. Porque por un lado. He visto que van a ser más números. No. No sé si van a ser cuatro números. O. A ver. Es una miniserie. No van a ser muchos más. Pero bueno. También. 24 páginas. 250. 2. No. 250 no. 2,50 euros. Amor Eterno. Y bueno. Pues Tom King. Tom King. Es el tipo imprevisible. Tom King. Tiene muy buenas ideas. Que no siempre finaliza. Que no siempre las acaba de desarrollar. Muchas veces. Porque intenta. Jugar con personajes. Totem. Personajes clave. Dentro. Estamos hablando de ECC. Por ejemplo. Que no puedes modificar mucho. Que no puedes jugar mucho con él. Y se nota. Me gusta más el Tom King. Que arriesga con personajes. Que no son tan conocidos. Que no son tan mainstream. Como Batman. Batman por ejemplo. Que en Batman también tiene cosas chulas. Pero. Me gusta más. Ese Tom King. Que con otros personajes. Puede hacer otras cosas. ¿No? Como hizo por ejemplo con Omega Man. Me gustó mucho. Serie Babilonia. Me encantó. Es para mí su obra favorita. Mi obra favorita de él. Con. ¿Cómo era? ¿Este milagro? Era. También me gustó mucho. Pese a que el final. Pero bueno. Sí. Me gustó bastante. La verdad es que. Claro. Se rodea de dibujantes. Que es difícil. Te rodea de Mick Gerard. De Jorge Fornés. Te rodea de. No lo voy a decir. Porque no me acuerdo ahora del nombre. Ah. Bueno. Más o menos siempre jugaba con los mismos. Y en este caso. Pues el Sacha Retier. Lo primero que me llamó la atención. Es ese dibujo. Halo. Darwin Cook. Que recuerda un poco. ¿No? Y bueno. Pues la premisa tampoco. Mucho más. Es un poco así. Amante de ese género clásico. De enamoramiento. De los años 40. Puede ser. 40 o 50. Del cómic. Como no está protagonista. Es una. Mujer. Muy típica de la época. Porque creo. Si no recuerdo mal. Empezaba en los años. Son distintas. Estamos hablando. Pues si más o menos. Año. No te voy a decir la fecha concreta. Podemos decir que solo 50. Norteamericano. 50 o 60. Y. Pues como. Nuestra protagonista. Está enamorada. De alguien. Vive una historia de amor. Pero vamos a ver. Que la peculiaridad de ella. Es que puede. O nos muestra. Porque es un primer número. Muy introductorio. No sabe muy bien de qué va. Como que. Vive varias líneas temporadas. Pero se acuerda. De las personas. Que ha amado. En las otras líneas. Entonces está un poco. Hecha un lío. Y aún no sabe bien. Tenemos unas. Últimas páginas. Que te mete. Hay un click hanger. Que dices tú. Uy. Y esto. No lo hará. Ahora. ¿Qué significa esto? Y te da ese gusanillo. De seguir. Es simpaticona. El dibujo ayuda mucho. La historia. Por ahora. Pues no sé. Hasta qué punto. Tom King nos va a contar. Algo novedoso. Tiene ese pequeño jirito. Que dices tú. Puede estar chulo. Lo que nos cuentas. Vamos a ver. Ella quería que usted supiera. Que el amor es eterno. Efectivamente. Porque. Te habla un poco. De ese amor eterno. Pero va cambiando. De distintas personas. Ella se acuerda. De los que amó. O no se acuerda muy bien. Pero este nuevo. También le amo mucho. Es extraña. Es extraña. No puedo deciros mucho más. Para no comerme spoilers. Pero. Bueno. Vamos a ver qué tal. Simpaticona. A ver. Igual. Para meterse de ciegas. Pues no lo sé. Creo que van a ser cuatro números. En cuatro números os digo. Si merece la pena meterse de ciegas o no. Pero bueno. Simpaticona. Si la verdad es que. Elsa aquí. Un dibujo que. Mola mucho. Para seguirla. De estas autoras. Que yo creo que hay que seguirla. Bueno. A ver qué nos hace Tom King. A ver qué nos cuenta. Expectante del número dos. La verdad. Y sigo. Sigo con FCC. Y. Bueno. Pues. Si no me equivoco. Que no está el cuarto. Y creo que ha salido el quinto. Pero bueno. Yo me he leído el tres. Después del uno y dos. Que funcionan como una especie de. Primer arco. Por así decirlo. Vamos a empezar ya el segundo arco. Este. El poder del fuego. De Chris Samney. Al dibujo. Y. Robert Kirman. Al guión. Matt Wilson. Al color. También un color muy chulo. Muy pastel. Es muy bien. Muy guay. Y bueno. Chris Samney. Me gusta mucho. Es un dibujante que me encanta. Sí. Más o menos. Línea. Por así decirlo. No. Como el se ha charretiado. Así. Un poco de esa escuela. Él aplica más tintas. Es otro rollo. Es más. Tinta gruesa. El charretier es un poco más delicado. Pero bueno. Sí. Son dos dibujantes espectaculares. Aparte. La. Narrativa gráfica que tiene Samney. Es muy chula. Las peleas son chulísimas. Dinámicas a más no poder. Hay veces que dices. Tú. Es tan dinámico como un sonen de peleas. Que los japoneses. En verdad. Hay que decirlo. En verdad. Las peleas. Las clavan. Muchas veces. Hay grandes. Autores. Que saben plasmar muy bien las peleas. Y Sam Wilson. Yo creo que es uno de esos. Aparte. Por supuesto. Con el guión. De Kirman. Que te lo hace fácil. Él viene de Invencible. Entre otras. E Invencible. Es un disfrute de principio a fin. Y el poder del fuego. Pues está muy bien. Es esa historia de Kung Fu. De artes marciales. Un poco metiéndole ese componente fantástico. La familia. Los amigos. El amor. El héroe. Que no quiere. Pero que es. Esa estrella que maneja. Esa sombra. Esa intriga. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Son 19 euros. 160 páginas. Bueno. Nos vamos subiendo ya un poco. Espero que tampoco se alargue de más. Pero bueno. Si os gusta mejor. Por decir alguna peli. Sanchi. En ese tono. Vale. Un poco. Pero bueno. Sí. El poder del fuego. Kidman. Muy bien. Kidman. Que voy a contar de Kidman. Cuando sabe. Lo que sabe hacer. Lo hace muy bien. Y se junta con Chris Samy. Y Matt Wilson al color. Pues. Tenemos un cómic. Muy muy. Pero que muy disfrutón. Penúltimo de CT. Es que. He tirado de pila de lectura. Y esta es una de las grandes. Obras. Que tenía. La pila de lectura. Que digo. En algún momento lo leeré. Y llegó el momento. Llegó el momento. Y dije. Va. Me meto ya. Porque tengo la obra. Principal leída. Y tocaba por esta especie. De secuela. Precuela. Llamada Sandman. Overture. De ECC. Yo tengo. Overture. Yo tengo. La edición de la biblioteca. ¿Cómo se llama esto? Biblioteca. Sandman. ¿No? Vale. Ya han sacado tantas maneras. Que ya. Bueno. Tenemos al guión. Como no. A Ney Gaiman. Y a J. H. Williams. Tercero. Al dibujo. Buah. Del dibujo. ¿Qué querés? Jodía. Tenemos splash page desplegables. Tenemos splash page a dolor. De mil maneras. De mil tipos. Williams. Tercero. Aquí dice. Voy a jugar. Juega. Nos regala diferentes estilos. Diferentes paletas de colores. Diferentes maneras de plasmar la narrativa gráfica. Es espectacular. Cada página. Es un poco. Decía. A ver. A ver. Párate. Y lee. Porque es. Esa. Historia. También. Que Ney Gaiman. Nos quiere. Regalar. Tras Sandman. Tras ese final. Que funciona después. Pero también funciona al principio. Es extraño. Pero cuando leéis. Cuando lo lees. Dices. Que bien. Y cierra el círculo de toda la obra. La verdad es que aquí Ney Gaiman. Sabe cerrarlo. Sabe hacerlo bien. Sabe darnos lo que queremos. Tras el final de Sandman. Y. Y bueno. Pues con Williams. Te lo hace fácil. Es una maravilla. Los extras también muy interesantes. Yo siempre lo he dicho. Sandman. Tampoco me fascinó. Hay cosas que no me gustaron. El cambio de dibujantes. Hay veces que no le sentaba bien. Y sobre todo. De la recta al final. Que era. El momento ácido de la obra. Pues. Los dibujantes no estaban al nivel. Me falló un poco. Tengo ganas de volver a leerla. O sea. Es una obra que quiero volver a leer. Y darle esa oportunidad. Esa relectura. Más posada. Más. Concienzuda. Y ver cómo lo disfruto. Pero. Sandman. Yo no me. Esta obertura. Yo no me lo leería antes. Que Sandman. Pese a que funciona. Como. Es que. Tenéis que leerlo. Para. Entender. Por qué funciona. Tanto como final. Como principio. Es extraño. Pero funciona. Pero yo me lo leería después. Por supuesto que sí. Porque te comes el gran. Es un spoiler muy importante. Y. Y luego te lo lees. Por supuesto. Funciona como obra autoconclusiva. Porque es lo que te importa. Sandman. Pero sí. Funciona. Es una precuela. Que dices. Esto es innecesaria. Sí. Pero luego es necesaria. Y aporta. Es. La verdad es que aquí. Me tengo que quitar el sombrero. Porque Ney Gaiman lo hace muy bien. Esto. Cómo lo cierra todo. Qué bien lo cierra. Y qué bien lo hila. Y qué bien. Muy bien. Sandman. Obertura. Si os gusta Sandman. Me imagino que este. Os habrá encantado. Por supuesto. Y. Y si no habéis leído Obertura. Porque pensáis a lo mejor. Que con Sandman os vale. Yo le daría una vuelta a esa idea. Y leería esta obra. Porque yo creo que es una obra. Jolín. La verdad es que. Muy redonda. Va. Venga. Y hablo de la última obra de CC. Tampoco me enrollo mucho más. Número 3. De American Vampire. Número 3. De. Esta edición que tengo yo. Que son los cartonés. Scott Snyder. Rafael Alburquerque. Y. Aquí tenemos a Danijal. Sesed. Bueno. Pues cuando piensas. Ya está. Ya me lo has contado todo. Sé que son muchos más números. Pero es como. Bueno. Ya está. ¿Por dónde vas a seguir? Pues seguimos desarrollando un poco la historia norteamericana. Centrada también en estos vampiros. En esta sociedad secreta de vampiros. En este. ¿Cómo se llamaba? Winnie. Winky. ¿Cómo era? Skinner Sweet. Skinner Sweet. Este vampiro. Pearl Jones. Su marido. Henry Preston. Y. ¿Cómo te lo va dando un puntillo? Muy interesante. Estamos en 1943. O sea que podéis imaginar el contexto bélico de Segunda Guerra Mundial y demás. Y. Jolín. Pues es que no puedo deciros otra cosa que simplemente que es un disfrute. Me gusta mucho American Vampire. Le voy a seguir dando a un tomo por mes para no acabármela. Pero igual en algún momento me lo leo todo el tirón. Porque son obras. Y esto me las leería todas del tirón. Cada tomo funciona como un arco. Pero. Seguimos avanzando en la historia de los personajes y la historia de América. Pero. Está muy disfrutada. Yo que sé. De estas obras que nos dio vértigo. Y que. Jolín. Vértigo. Pues. ¿Qué os voy a decir? Ya van dos. San Manobertura y esta. Pues. Vértigo. Cambiamos de editorial. Esta vez sí. Y nos vamos a Tengo. Tengo ediciones que nos está teniendo cada cosa. Tengo un par de cosas que ya os haré vídeo porque mi madre. Pero bueno. Seguimos con Canto. Una obra que. Que yo pensaba que con el número uno. Como venía uno. Pues dices tú. Sé que va a haber más. Pero que hubiera funcionado como un número. Bueno. Sí. Hubiera funcionado como una historia autoconclusiva. Pero le seguimos dando un poco de. 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 Dibujo grueso. Esas viñetas grandes. Imaginación. Por supuesto que tenemos bastante. Y como Poscanto se vuelve a ver en otra nueva aventura. Recuperamos personajes de la primera obra. Por lo que entonces ya le damos una continuidad necesaria. Como es divertida. Como es disfrutona para los peques. Para los adolescentes. Para los mayores. En fin. Esas obras. Como las grandes películas del género. Como Willow. Como. La princesa prometida. Obras de fantasía. Que valen para todos los públicos. Que siempre tiene ese mensajillo. También. Que los mayores podemos sacarle. Que a lo mejor los más pequeños no. Y. Pues oye. Pues tengo. Vuelvo a editar muy bien. En cartón. Este tamaño un poco más grande. Que un comic book normal. Y. Pues muy bien. Papel gordo. En fin. Obra simpática. No inventa la rueda. Porque tampoco puede. No creo. No busca eso. Pero sí. De estos cómics entretenidos. De fantasía. Que os va a gustar. Y la siguiente. Esta. La verdad es que es ese punto. Que a mí me vuelve loco. Segunda obra de Tengu. Y esta vez. Cerramos un arco. Que tiene un poco de trampa. La leyenda de los Sotori. Como no. Leyendas de los Sotori. Del señor Stephanie Melchior. Y Ben Camin Bachelier. No sé cómo lo diré. Basado en la obra de. Los libros de Liam Gean. A ver. Me encanta. Me ha encantado. Me ha encantado. La leyenda de los Sotori. Son tres álbumes. Por ahora. Un dibujo muy particular. Un dibujo que. No os va a entrar. De primera. Ya os lo digo. Aquí lo que os va a gustar. Es la historia. La historia os va a gustar mucho. Como. Pues. Este clan de los Sotori. Caído en desgracia. Se tiene que repartir. El mapa de los tres países. Contra. Otros clanes. ¿No? Como hay una historia de amor. Ahí muy importante. La traición. Como ese joven aprendiz. Como esa venganza. Como ese también amorío joven. Toca muchas cosas que las tocan muy bien. Como acaba este primer arco. Que en verdad. Creía que eran cinco álbums. Cinco álbums. Pero no. Son tres. Creo que está adaptando la sobra de Liam Heard. Pero no hay más obras que adaptar. Pero acaba de tal manera. Que da pie a que haya más. Por supuesto que da pie a que haya más. O creo que sí que hay más libros. Pero aún no se han adaptado. Creo que es eso. Aún no se han adaptado en Francia. Esos. Esos libros. Entonces estamos ahí en ese impas. ¿En qué momento saldrá el siguiente álbum? Pues no se sabe. Alex de Tengo me dijo que estaba la cosa parada. Porque aún no están en Francia. Entonces no los puede traer aquí a España. Vamos a ver. Sinceramente. Termina. La obra. Con esto vale. Cuando el día de mañana saquen el cuarto. Si es que lo sacan. Pues podéis leerlo. Que es perfecto. Encima tienen. Cada tomo tiene una pequeña introducción. La distribución del mapa. De los cranes y demás. Que es bastante esclarecedora. Cuando lo pasa un tiempo. La verdad es que Tengo lo ha editado muy rápido. En el caso de que venga un cuarto. Como me imagino que pasará. Pues tengo. Me imagino que lo pondrá ahí en las primeras páginas. Pues como que es lo que toca. ¿No? Para refrescar lo que ocurrió en los tres primeros álbumes. Y ya os digo. Que no os de miedo en meter. Y esperar al cuarto. Porque yo creo que es un poco tontería. Porque aquí acaba este gran arco. Y acaba. Y con las ganas más bien de que continúe. Aunque podría quedarse así. También os lo digo que podría quedarse así. Pero sí que es verdad que hay ganas de que continúe. Y parece ser que todo va a continuar. Pero no se sabe cuándo. Pero ya os digo. Meteros. Porque lo vais a disfrutar. Es un dibujo particular. Es muy particular. Pero bueno. Yo creo que siendo la obra de acercamiento de Tengu. Ese primer pilar que nos trae. Un dibujo que aunque os cueste. Os va a gustar. Más que os va a gustar. La narrativa gráfica funciona. La historia se lleva muy bien. Son 18 euros. Album europeo. ¿Cuántas páginas son? 90 páginas. Casi 90 páginas. Cartulina. Más que páginas son cartulinas. Bien editado. Una editorial pequeña. Que nos trae cositas. Pues muy. Muy. La verdad es que os tengo que hablar de dos cosas. Que madre mía. Pero vamos. Muy contento. Muy. Muy. Muy disfrutó. La leyenda de los Euternis me ha gustado mucho. De esto no va a hablar todo el mundo. Con toda la cantidad de cosas que salen. Pero para mí. Vamos. Estoy muy medido. El día de mañana cuando saquen el cuarto. Iré de cabeza por él. Y estos tres me han dado una satisfacción de. Cuando saque el cuarto. Comprarlo. Que no lo saca. No me voy a comer la cabeza. Tampoco. No pasa nada. La historia funciona. La historia termina. Y la historia. Es redonda. No necesitas más. Pero sí que es verdad que. Si da pie a que continúe. Pues ole. ¿Por qué no? Cuando las cosas están bien hechas y gustan. Si hay más. Más arroz. Más arroz. Más sucre. Más arroz. Más azúcar. En fin. La leyenda de los autores. Nosotros. Decidme. Lo habéis leído. ¿Qué os está parecido? ¿Y qué? Hay ganas de que continúe. ¿De que no? ¿Cómo lo veis? Cambiamos de editorial. Y nos vamos a otra editorial que. Pues mira. Yo no conocía esto. La verdad. Esto me lo regaló Eire y Pablo. Un besote muy grande. Chicos. Y. Jolín. Me ha gustado. No voy a engañar. No lo conocía. Y me ha gustado mucho. De Yermo. Ediciones. Este. Cruzadas. Volumen 1. Volumen 2. Que curiosamente. El primero es. Al revés. El espectro de los ojos. De Azogue. Y el segundo. La tumba de Hermes. De Izu. Y Nikolávich. Y Zan. Shiaiou. Curiosamente. El segundo. Es una precuela del primero. Y curiosamente. Si no me equivoco. Son solo dos álbums. Y el primero. Por así decirlo. Terminaba de tal manera. Que decías tú. ¿Dónde está el segundo? Lees el primero. Continuará. Porque es que creo que ponía continuará. Continuará. Fin del episodio. Y termina de tal manera. Que decías tú. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Y. El siguiente volumen. Es una precuela del primero. Y creo que ya no hay más. Creo que. Pues no sé por qué. Pero igual. Por bajas ventas. O lo que sea. No siguió. Dibujo. No rematado del todo. Pero sí. 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 Tiene muy buen dibujo. La verdad que la narrativa gráfica funciona. Quizás en el primer volumen. Hasta que no pillas un poco el contexto. Te va a costar. Pero bueno. Lo que nos va a contar. Es en estas cruzadas. Como. Es que mezcla bastantes cosas. Es que la mezcla bien. Como en las cruzadas. En las cristianas. Hay una especie de organización. A cargo. Bajo orden. Del papa. Quien. Encarga. Parece que están ocurriendo unos hechos. Hay unos asas. Como los asas de Ingrid. Una sociedad musulmana. Así secreta. Que están. Trabajando con algo. Están investigando algo. Alquimia. También tenemos aquí un poco de alquimia. Esa magia negra. Y como. Se desata un virus. Y este virus. Convierte a las personas. En. Como una especie de zombies. Y. Y como. Tiene que. Este grupo lidiar. Me recuerda. Por el momento. Salguerrero número 13. Como este grupo. Tiene que lidiar. Contra estos zombies. En secreto. Con el apoyo del papa. Como hay traiciones. Como hay grandes enemigos. Como tenemos grandes click hangers. Y. Funciona muy bien. Y termina ese primer tema. Y dices tú. Joder. Pues esto está muy divertido. Está muy entretenido. Y el segundo. Y dices tú. Wow. Qué ganas de ser. Y dices tú. Hostia. Pero si esto ocurre antes. Esto es lo que ocurre antes. Y te presenta también. El origen de alguno de los personajes. Que vemos en el primer álbum. Y claro. Te quedas un poco diciendo. Oye. ¿Y dónde está la segunda parte? Pues no lo sé. Pero en algún momento. Espero que la saquen. Porque te dan ganas de más. Cruzadas. Pues de estas cosas de yermo. Que están ahí. En el fondo de armario de yermo. Que no nos llegan. Que a mí me lo he regalado. Y la verdad es que. Jolín. Me han encantado los dos. No tengo quejas. Quizá el primero me gustó más. Porque claro. Era la historia de wow. Y este va a precuela. Que también funciona. Por supuesto que funciona. Tiene mucha acción. El dibujo es chulo. La narrativa gráfica. Pues son de estas cosas. Que si podéis ver por ahí. Saldo de saldo. O en segunda mano. Yo creo que os va a disfrutar. Son disfrutones. Y con la esperanza. De que saquen más. Pero vamos. Aquí he de decir. Que esto es muy chulo. Y cambiamos. Cambiamos a Norma. Y bueno. Pues ya hemos tocado europeo. Mainstream. En fin. Hemos tocado de todo ya. Pues vamos a tocar un poco para los niños. Y un poco porque es un videojuego que a mí me gusta mucho. Y cambiamos a Norma Editorial. Y nos trae este primer cómic de Cuphead. Lances cómicos y desatinados. De Zack, Keller, Sam Dickinson, volumen 1. En fin. Por ahora hay dos. No sé si llegarán más. Es una rustiquilla pequeña. Es para los niños. ¿Vale? No es tampoco una rustiquilla pequeña. ¿De cuántas páginas? Pues tendrá unas 60 páginas. 70. No me acuerdo lo que valía. Pero no valía mucho. No sé si eran 6 euros. Y es Cuphead. Es Cuphead. No sé si habéis visto este videojuego. De Estudio M.D.H.R. ¿Cómo era? De Estudio M.D.H.R. Eso es. Y bueno. Pues como podéis ver. Ahora lo he enseñado más de cerca. Tanto el dibujo como todo. Los Gats. Para los niños. Si les ha gustado Cuphead. Aunque es un juego más para adultos que para niños. Pero bueno. Visualmente es una maravilla. Ese dibujo clásico en 2D. De los años 30. Es un disfrute. Es un disfrute. Muy chulo. Y bueno. Pues aquí son pequeñas historietas. De unas pocas páginas. Como Icoas. Humor. Que vamos a ver personajes. Buenos y malos. Del videojuego. Y en fin. Pues estas cositas para los niños. Sobre todo para. Por ejemplo. Los míos juegan mucho. El grande y el mediano. Bueno. El pequeño también. Lo pasa que le matan mucho. Es muy difícil. Le matan a mí. Y yo creo que de estas cositas simpaticonas. Que no llevan insultos. Pero son divertidas. En fin. Cositas que pasan. Desapercibidas. Porque al final hay mucha cosa. Pero para los nenes. Yo creo que. Puede gustar. Y aunque no conozcan el videojuego. También les puede gustar. Porque es muy. De ese rollo de. De. De gran cómic de humor. Para los peques. Seguimos con Norma. Y nos vamos al cómic americano. Al cómic un poco mainstream. Nos vamos a un dibujante. Que es fascinante. Que es este. Jero Meo Peña. Y como no. Con el señor Rick Rimmel. A ver. Estoy mirando el final. Porque es que ni me acuerdo. Ah sí. Vale. Tomo número cuarto. Y último. De siete. Para la eternidad. Este. Los manantiales de Zal. Dibujo. Espectacular. A mí lo que hace aquí. El señor. Jero Meo Peña. Me parece una bestialidad. Y Rick Rimmel. Pues también me gusta. Lo que pasa que. Uno. El tiempo entre tomo y tomo. Pues también. Hacía un poco interés. Ha tenido altos y bajos. Ha acabado extraño. No os voy a decir. Ha acabado extraño. No ha acabado mal. Pero. Empezó mucho más. Que como. Al final la sensación. Empezó muy bien. Y la sensación. Es que bueno. Bien. No ha estado mal. Pero no me ha terminado de convencer. No ha sido una obra. Que yo haya disfrutado en exceso. Y esto. Pues algún día. Si sacan en la edición. Del Lux. No sé qué. No sé cuántos. Por el dibujo de Jerome. Sí. Porque dibuja. Que como Los Ángeles. Pero Rimmel. Aquí tampoco está tan fino. No me parece de los mejores. Pero bueno. Hay gente que le ha gustado. A mí no me ha disgustado. Pero creo que no es lo mejor. Mejor. Pero bueno. Siete para la eternidad. Una que acabamos. Yo que sé si la venderé. No sé. Vosotros decidme. Le di una segunda oportunidad. La vuelvo a leer con el tiempo. No sé. Hablarme vosotros a ver. Y seguimos con Norma. Y seguimos con sus rústicas. De cómic americano. Y esta en verdad. Me hubiera gustado tener la tradición. Pero bueno. Ya. Para lo que quiera. Ya he comprado el último. Así que no me lo he leído aún. Pero vamos. Tomo número diez. Y tomo número once. Son doce rústicas. De clase letal. Riri Mender. De nuevo. Pero esta vez tenemos a. El dibujante. Acojonante. Que es que es Cry. Low Rights. ¿Cómo se llamaba? Ah, ah, ah. No me voy a acordar. ¿Cómo es? Ah. Lee Low Rights. Vale. Pues clase letal. Yo creo que ya en un tomo diez y once. Poco os voy a contar. Y tampoco quiero spoilear. Tenemos una clase letal. Como si fuera una especie de colegio. Secreto. Que crea asesinos. Esos son los primeros tomos. Luego esto se va de madre. De tal manera que al final. No tiene mucho sentido. Tuvo unos primeros números de la leche. De la leche. Hizo un impasse. Bajó un poco de calidad. Volvió a subir. Ahora se mantiene un poco regulín. Si solo le queda un número. A ver cómo termina. Es una pena. Porque por dibujo. Por narrativa gráfica. Estaba genial. El rey de Riri Mender. Es verdad que se pone muy pesado. Con los pensamientos del personaje. Y creo que la ha alargado de más. O sea. Es una historia alargada de más. A ver cómo acaba. Si lo cierra todo bien. Personaje impresionante. María. María es el personaje top. Top de la serie. Calla era Saka. O Calla. La japonesa. Sí. La de la espada. Es espectacular también. Ya no me han cortado. Collons. Pero sobre todo. María. María. Me parece la hostia. Saya. Pero bueno. A ver cómo acaba. Yo qué sé. Tomo 10 y 11. Clase de tal. Pues bueno. Pues bien. Qué pena. Que la haya alargado tanto. La verdad. Es de lo que volvemos a hablar. Tenemos el alargar. Por sacar mayor beneficio. Y en vez de cerrar. Porque ya no me estás contando más. Que darle vueltas a lo mismo. Pero bueno. Vamos a ver cómo cierra. Cambiamos de editorial. Y nos vamos con una de mis obras favoritas. Ever and Never. Planeta cómic. Y este. Tomo número cuarto. De Usagi Yojimbo. Saga. Este tocha. El número cuarto. De cómo no. Nuestro dios. Mi dios. Está en Sakai. Me fascina. Usagi Yojimbo. Es de esas historias. Que podría. Me la voy a releer. Seguro. Espero. Con el paso de la vida. Es impresionante. Es impresionante. Los personajes. Los secundarios. Cómo lo cuenta. Cómo lo narra. Cómo atrapa. Cómo no aburre. Cómo no deja de inventar. Cómo no deja de. Cuando llega. Crees tú que dices tú. Bueno. Nos mantenemos. Vuelve a contar toda tu historia. Que te eleva. Otra vez. Otro pasito más. Hacia el templo. Hacia el Olimpo. Me encanta. Es de mis obras favoritas. Tengo el quinto. El sexto no me lo compraba aún. Pero. Ya os digo. De esas cositas. Que dices tú. Joder. Usagi Yojimbo. Envena. Me fascina. Me encanta. Me encanta. Creo que hay gente que no la lee. Por ahí habrá alguno. En fin. Yo qué queréis que os diga. Chicos. Yo esto. No es que lo recomiende. Es que creo que esto debería darlo en el colegio. Micromatemáticas. Inglés. Historia. Y un poco de Usagi. Asignatura obligada. Me encanta. Usagi Yojimbo. Es fascinante. Y vamos con una cosita. Que también me lo regaló Iri Pablo. Que mil gracias. La verdad es que. Lo tenía. Como que lo quería. Pero. Digo. Bueno. Ya me meteréis. Son de esas obras que. Creo que no me las hubiera. No. Porque al final. Seguir el ritmo de lo que uno ya. Va abriendo. O ya. Ya lo lleva bien. Pero bueno. De Boom Studios. Que en este caso. Aquí no lo trae Planeta Comic. Tenemos este Cielos extraños. Sobre Berlín. Este. De Jeff Loveness. Lisandro Sterren. Y Patricio del Peche. Bueno. Aquí tenemos a Jeb LeMay. Que dice. Esto es un gran cómic. Y el dibujo es impresionante. Sí que es verdad. Que el dibujo le pega muchísimo. Muchísimo. Y el color. Me encanta. Me gusta mucho. Este tipo de dibujo. Y la verdad es que es un álbum. Es un cómic. Autoconclusivo. No necesitas más. Y tiene varias cosas que me gustan. A mí me fascina. Tenemos ese momento. Año 1973. Ese momento. Esa Berlín oriental. Ya sabéis. Guerra fría. Esa Alemania y Berlín. Fraccionada. Por un lado el bando aliado. Por otro lado el bando soviético. Aunque bueno. El bando aliado también era formado por tres. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. Tenemos esa Europa. O ese mundo. Europa oriental. Que es el lado ruso. Y esa Europa occidental. Que sería el lado de Estados Unidos. Alemania, Francia, Bélgica. Perdón. Inglaterra. Francia y Estados Unidos. Y el resto de Europa. Pero bueno. Obviando la guerra fría. El momento que es. Sabiendo un poco. Nos tentamos en Berlín. Es el muro. Por supuesto. El muro de Berlín. Es el muro de la vergüenza. Y como ocurre algo. En esa carrera. Por intentar. En esa guerra fría. Entre Estados Unidos y la URSS. Por intentar ser. La primera potencia mundial. Intentar ser. El modelo ideológico. Económico. Referente. En el mundo. Tenemos. Que con la llegada al espacio de los rusos. Parece ser que no vinieron. No volvieron solos. Parece ser que hay algo. Una especie de extraterrestre. En Berlín Oriental. Y como este investigador. Harto también. Como le está fallando. Todo este sistema político. De Berlín Oriental. Para acá para allá. Se pone a investigar. Como hay un enviado también. De el gobierno. Externo. Pues eso. El gobierno occidental. De la parte occidental. Estadounidense. Vamos a investigar un poco. ¿Era estadounidense? ¿O era de la Alemania occidental? Como intenta investigar también lo que ocurre. Y como en este búnker. Pues nos van a dar un montón de sorpresas. Parece un episodio. De Experiente X. Un episodio de Fringe. De estos elementos. Sobrenaturales. Paranormales. Intriga. Vamos a ver qué ocurre. También juega a ese. Ocurre en un búnker. Todo es claustrofóbrico. Parece un poco. Ese Mimic. O ese. Alien 2. Ocurre todo ahí. Dentro de ese gran. Ese gran complejo. Complejo de túneles. Y demás. Que todo este. Este búnker. Vamos a ver que. Te tiene. Durante estas pocas páginas. Te tiene enganchado. Esto. Pero qué pasa aquí. Qué es esto al final. Cómo juega. Es que es. Es como ver. O leer. Un episodio de Experiente X. De la buena. Para mucho no la conoceréis. Pero bueno. Experiente X. Era una serie de ciencia ficción. De los 90. Que fue espectacular. Muy chula. Muy chula. Principio y final. Muy chulo. Muy chulo. El dibujo. Muy chulo. Muy disfrutón. ¿Ves? Estas son de las cosas. Que es autoconclusivo. Y por eso le vas a guardar un grato recuerdo. Que se podía alargar un poquito más. Sí. Pero bueno. Está hecho así. Me parece perfecto. Me ha encantado. Muy disfrutón. Muy interesante. Seguiremos la pista a Jeff Loevnes. A Loevnes. Y a Lisandro. Porque la verdad que muy bueno. Y el color de Patricio también le pega mucho al dibujo. Muy chulo. No quiero contaros mucho más. Pero más o menos van por ahí los tiros. Tiene una gran sinopsis aquí detrás. En la contraportada. No hace falta ni que lo leáis. Meteros del tirón y ya está. Si os gusta ese tipo de historias. De intriga. De elementos sobrenaturales. Estraterrestres y demás. Ahí luego ambientado en esa guerra fría. Y en ese Berlín. Con ese muro de Berlín. La verdad es que es algo original. Chulo. Y muy entretenido. Y entretenido. Y he dejado para el último. Pues algo que tenía. Madre mía. Que me tengo que comprar el 2. Que mira. Lo voy a comprar ahora. Que o. No sé. Creo que esto. Ah sí. Esto. Fui a Sevilla. Hace la tira. Y me encontré a David Aldón. Bueno. Le quedé con él. Y. Estaba con mi mujer. No sé qué. Que nos recomienda. Y me dijo. Va. Pillaros esto. Que está muy chulo. Y bueno. Había escuchado cosas buenas. Y digo. Ah. Pues me lo voy a pillar. Pero hace años. Hace años. Me lo compré nada más salir. Un segundo tomo. Y ya termina. Y. Pues fue. Como lo dejo ahí. A la pila. A la pila. Y como he estado tirando de pila lectura. Porque no he comprado tanto. Pues lo he leído. Me ha tocado. Y bueno. Pues de Dolmen Editorial. Dolmen Editorial. Que no tengo tanto. Pues mira. Nos llega este primer tomo. De los maestros cerveceros. De Van Ham. Al guión. Y Vallés. Al dibujo. Y la verdad. Francis Vallés. Y la verdad. Es que me ha fascinado. Te voy a contar la historia. De. 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 Unos. Una familia. De cerveceros. Creo que eran belgas. Como. Creo que era. Revolución industrial. Los años 1800. Finales del siglo XIX. Como se mete también. La primera guerra mundial. Si no me equivoco. Y como. Pues todo eso. Pues había. Había datos muy curiosos. Había un dato. Que era. Si en Bélgica. Había más cervecerías. Que municipios. Creo que había como unos 3000 municipios. Pues había más. Más cervecerías. Más fábricas de cerveza. En aquel momento. Y como. La historia. Creo que eran cuatro álbum. Cuatro o cinco álbums. O lo voy a decir exactamente. Cuatro álbums. Compone este primer integral. Son dos integrales. Como en este primer integral. Vamos a ver. Pues el inicio de estos maestros cerveceros. De esta. Familia cervecera. Y cada álbum. Se va a atentar en un personaje diferenciado. Por supuesto. Pasan los años entre unos y otros. Entonces. El linaje. Pues. Ya no es el mismo protagonista. Igual es su nieto. Igual es un primo. Igual es no sé quién. Y como cada álbum. Funciona. Con una correlación. Por supuesto. En la gran trama. Que te está contando. Pero cada personaje funciona de manera independiente. Aunque por supuesto. Algunos personajes están más entremezclados que otros. Lo vamos a ir viendo. Pero cómo funciona todo. Cómo te va contando. Van Han es un maestro. Y cómo te va contando esta historia. Que dices tú. Bueno. Pues. ¿Qué me va a contar de esto? Es una especie de culebrón. Bueno. Pues. Por simplificarlo. Es una historia de una rama familiar. Entonces. Sí. Va a jugar con las tradiciones en familiares. Con los matrimonios. Con los amoríos. Los. Uf. Juega ahí con mucho. Luego encima metemos ahí la primera guerra mundial. Y. Se pone la cosa. Que termina el tomo. Que dices tú. Ostras. Esto se ha puesto muy serio. Y cómo. Y cómo. Cómo avanza todo. Cómo Van Han te va contando las cosas. Que dices tú. Pero chico. Estás sacándome una historia. Que yo no le daba un duro. Pero un duro. Y qué sorpresa. El dibujo de Vallés es espectacular. O sea. El dibujo de Vallés es como. Pero esto qué es. Macho. O sea. Es. Sí. Te recuerda también un poco. Manteniendo ¿no? Al dibujo de Torgal. De Rosiski. Pero bueno. Diferente. Pero sí. Es muy buen dibujo. Un bebé clásico. De ese clásico. Que tanto nos gusta. Al poder del chiniquel. También de Van Han. En fin. Y Van Han dice esto. Este tío. Que ha hecho algo malo. O sea. Fascinante. Lo poco que he leído con él. Torgal. Del poder del chiniquel. Y esto. Me parece que el tío. Si es estos guionistas. Una más. Tengo. No me acuerdo cuál es. Espectacular. Me ha gustado mucho. Si ves el vídeo David. Muchas gracias tío. Me ha gustado mucho. La verdad es que es un comicazo. Y yo lo recomiendo mil. O sea. Es que. Vais a flipar. O sea. Cada tomo. Y el último acaba. Que dices tú. Mi madre. El último. Estoy viendo aquí. Que es en 1932. O sea. Ya. El periodo entre guerras. Entre la primera y la segunda. Y acaba. Que dices tú. Madre mía. Lo que ha pasado aquí. Es que es espectacular. Es un Falcon Crest. De la cerveza. Y si os gusta un poco la cerveza. Pues también tiene ese componente friki. De cómo intentan hacer la cerveza. Y demás. Y. Siéntense. Léanlo. Y disfruten señores. Tenemos ese. Ápice histórico. Para también un poco. Engrandecer. Y aportar. Culturilla general. Y luego. Sobre todo. Pues la historia. La trama. Que Van Ham. Junta al dibujo de Valles. Pues te dan una historia. Que chapó. Eh. No hay queja. De estas obras. Que no llega a todo el mundo. Pero yo creo que al que le llega. Yo creo que le fascina. Como a mí. Vamos. Me parece un comicazo. Y bueno. Ya hemos terminado. Yo creo que bien. Ya le hemos dado bastante bien. Va a ser un vídeo bastante largo. Pero bueno. En los regresos. Se cogen con ganas. Y. En fin. Vosotros. Decidme. ¿Qué habéis leído? De todo lo que yo he leído. ¿Qué habéis leído vosotros? ¿Qué me recomendáis? Cositas nuevas. Intento ya. Ir cerrando lo que tengo. Y no meterme en cosas muy largas. He acabado de apartar un comic. De norma. Digo. Voy a apartar este comic. Porque se merece un vídeo. No es nuevo. Pero se merece un vídeo. Porque. Me fascinó. Me encantó. Este. Este. En este grupo de lectura. No he hecho un ranking. De lo que más me ha gustado. Porque ha habido cosas muy chulas. Me ha gustado mucho los otori. Me gustó mucho. Mutafucat. Este. Los Maestros de Bertero. La verdad es que me ha encantado. Porque me ha sorprendido. El de Cielos Extraños sobre Berlín. Este también me ha gustado. Usagi o Gimbo. En fin. Cruzadas. En fin. Ha habido muchas cositas chulas. Y muy variadas. Que la verdad es que me han gustado. Preparad. Porque vienen cositas. Vienen cositas muy chulas. Así que. Pues nada. Como siempre. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. O donde podéis comprar estos cómics. Pues ya sabéis. La tienda de confianza del canal. En cartooncore.es. En Valencia. Física. O si no. Online. Y si queréis seguir. Hablando de cómics. Y demás. De series. En el canal de Telegram. Si yo ni pipas. Como no. Pues ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Suscribíos al canal. Si no lo estáis aún. Mil gracias por la espera. Mil gracias por verme. Muchas gracias. De verdad. Es un pasote. El cariño. Estuve en el salón del cómic. De Valencia. Lo que pasa es que no hice vídeo. Y ahí me encontré también. Con algún seguidor. Y demás. Estuvimos charlando. Y la verdad es que. Jolín. Esos momentos de poder charrar ahí con gente que le gusta lo mismo que a ti. Es total. Es una de las grandes maravillas de este mundo del cómic y del manga. Y nada. Pues como siempre. Agradeceros todo. Mil gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Familia. Y nos vemos en el próximo vídeo.